¡Suscríbete al canal! Y Javier, como si no tuviera la mayor importancia, cuando lo que está haciendo es recopilar información para ganarse su cariño. Y por eso parece decirle al linier, me dijo tu compa, tú, este Pablo es asturiano, pero tú no, ¿por qué eso? Saber por dónde te va a salir un hombre con más sabiduría que el CNI es una misión imposible. A Ronald de pronto le toca ir a la banda a buscar la pelota y él se lo ofrece con esa cara de... ¿No has visto? Todavía conservo el toque. Y quizá desconfiado de que esconda alguna estrategia, Araujo la rechaza. Y Javier le apremia. Muy bien, Araujo. Uruguayo de verdad. Con su expresión cargada de niveles industriales de zorrería. Porque aunque parezca un santo, Javier también se enfada cuando le dan en la madre. Con su equipo perdiendo, Berniño llega a la banda con una herida. Rivero exige. ¡Dale, rápido! Luego inspecciona la operación hasta en dos ocasiones. Pero ya sí que sí cuando se da la vuelta y vuelve a verle ahí. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Joder! ¡No me tocas, árbitro! Empieza a chillar y silbar. Se enoja muchísimo con sus amigos los árbitros porque no dejan entrar a su jugador. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La p*** madre! Cinco minutos se fue, la p*** madre. ¡C***! Lo que pasa es que igual que ocurre con algunos dulces, Javier sabe mejor si le pone ese toque ácido tan suyo. Con esa acidez, le saca una sonrisa a Jordi después de tener las tiesas con mafeo. Porque se acerca a decirle una cosita entre dientes la mar de chingona. Y con esa acidez, le saca una sonrisa a su amigo el del colegio asturiano. Que después de decirle que lo de perder tiempo pasa en todos los partidos, recibe por respuesta... ¡No, no, 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 no! ¡Ahora con cuentos de otros partidos! ¡Dale sin fris! ¡Ahora déjalo, hombre! Si es que con una persona así, te tienes que reír. Enfadado es gracioso. Y de buen humor lo mismo vas a decirle que se le dé bien la permanencia y él te suelta. A ti también la Champions, c***rón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!